Buenas tardes, vamos a empezar un día más con los encuentros de valor. Encuentros de valor que hoy tratarán precisamente de formación en fachadas ventiladas. Hoy trataremos un caso en particular que denominamos membranas briter, es decir, membranas transpirables, y hablaremos un poco de sus características y la forma de instalación en la fachada. Sin más, vamos a participar. Hoy vemos que hay poca asistencia, pero bueno, es suficiente para que podamos explicar perfectamente cualquier asunto relacionado con esta presentación. Como digo, las fachadas ventiladas hoy por hoy es precisamente un elemento singular que suele dar bastantes problemas si realmente vemos que está mal proyectada y ejecutada. Por lo tanto, aunque la fachada ventilada es, por así decirlo, el sistema más eficaz para solucionar lo que es la gestión, la gestión de la medaz, o sea, el aislamiento térmico y acústico, eliminando también todos los puentes térmicos y las condensaciones, precisamente estas fachadas ventiladas hoy por hoy son la alternativa más eficaz para mejorar, como digo, el aislamiento del edificio, tanto sea térmico como acústico. Por lo tanto, este sistema, esta fachada ventilada lo que hace es, bueno, mejora prácticamente el aislamiento, como decimos, térmico y acústico del inmueble en general. Aquí, en esta diapositiva, hemos presentado varias imágenes, varias fotografías de fachadas singulares firmadas por arquitectos famosos, en donde realmente lo que, fijaros que hay, son completamente distintas, ¿no? Son completamente distintas, pero todas son fachadas ventiladas y, por lo tanto, todas lo que hacen es requerir perfectamente esa función de gestión de lo que es el aislamiento, la gestión de la medaz, en una palabra. Bien, como veíamos, esto ya lo explicamos en otras ocasiones, pero también es bueno comentarlo, porque, precisamente, el mercado estándar, lo que se hace hasta ahora, es lo que se hacía hasta ahora, bueno, aún hay, precisamente, algunas empresas que lo hacen de esta manera, es reclamar, pedir a un fabricante o a un proveedor un producto determinado para que ellos lo ajusten, precisamente, a las necesidades que tienen en una obra. Esto sería, por lo tanto, lo que se suele hacer, lo que se solía hacer, pero que cada vez se hace menos. Por lo tanto, la estrategia, la metodología de FISUS es, precisamente, adaptar siempre la solución a las necesidades que tiene el cliente. Para eso, necesitamos, precisamente, que haya un diálogo, un diálogo interactivo, un diálogo permanente entre las partes intervinientes en dichos proyectos. Es decir, aquella oficina técnica del cliente, aquellos calculistas, aquellas personas que intervienen directamente en la ejecución y diseño de, precisamente, ese proyecto, bueno, pues, ahí tienen que hablar, deberéis de hablar con nosotros, para que, precisamente, podamos captar, podamos ver, realmente, qué necesidades tenéis, incluso sugerir, sugerir algún cambio, alguna novedad, alguna situación que, bueno, que, a lo mejor, el cliente no es capaz de ver, porque, bueno, él conoce una serie de requisitos, pero que, a su vez, pueden, precisamente, tener modificaciones y, precisamente, nuestra asesoría técnica está, como digo, en contacto permanente. Por eso, es importante, siempre, que cruce el diálogo de conversaciones, de reuniones, para poder llegar, en definitiva, a una solución final. En esta diapositiva, como veis, el cliente está en el centro y eso significa que, para nosotros, el cliente es nuestra razón de ser, ¿no? Pero no solamente el cliente, sino todos los intervinientes que están alrededor del cliente. Bueno, imaginaros que nosotros tenemos que estar siempre en contacto con, bueno, con arquitectos, con consultores, con contratistas, con universidades, por el tema de I más D, para conocer un poco los proyectos y soluciones que se pueden plantear en un momento dado. Los arquitectos y consultores, bueno, pues, evaluación técnica del proyecto definen, de alguna manera, bueno, cómo debe de ser ese proyecto y el contratista, que es la persona, es la entidad, el elemento que contrata al cliente, que contrata, precisamente, al proveedor, la solución final, bueno, pues, nos pide un soporte técnico, unos documentos del proyecto, en definitiva, un paraguas, una especie de protección de documentos y de, bueno, precisamente, nuestro departamento de consultoría ofrece, precisamente, ese balón añadido que nos está pidiendo el cliente, respaldando, por lo tanto, todo el proyecto y aportando el apoyo necesario para la buena ejecución de dicho proyecto. Esa buena ejecución se acompaña siempre de, pues, una calidad, una garantía y siempre un servicio post-venta, que es el que nos lleva a trabajar codo a codo con el cliente para, no solamente en este proyecto, sino en proyectos venideros, ¿no? Y después, todo esto, bueno, pues, tiene una relación fundamental también con, bueno, hay otra interviniente muy importante, que son los laboratorios, laboratorios que certifican, de alguna manera, que nuestro producto es el más adecuado, que nuestro producto es válido para una serie de sustratos, para una serie de componentes, para una serie de elementos, que, en definitiva, lo que hacen es, bueno, certificar que nuestro producto, que nuestra solución es válida, precisamente, para las necesidades que requiere el cliente. Aquí, esto ya lo hemos visto en otra ocasión, pero es una presentación gráfica, porque, realmente, lo que vemos aquí es, bueno, cuando, precisamente, estamos dentro de la vivienda, estamos en nuestro grado de confort, bueno, pues, con el calor de la vivienda, fijaros que hay aquí un radiador, bueno, pues, aquí hay siempre calor, y ese calor, y fuera, pues, siempre hay frío, siempre hay frío, bueno, frío o calor, por ejemplo, precisamente, en Medio Oriente, es al revés, ¿no? Ellos quieren tener frío dentro de casa y, porque fuera, hace mucho calor, ¿no? Pero, bueno, vamos a centrarnos en el clima europeo, el clima europeo, precisamente, es, las condiciones atmosféricas suelen ser frío, en la parte exterior, pues, suele ser lluvia, también, y otros elementos atmosféricos que también existen, ¿no? Por lo tanto, esta es la situación que se ve en un edificio. Aquí vemos la parte gráfica, cuando hacemos una sección de lo que es la fachada ventilada, vemos que hay una parte caliente, que es la que está más cerca, está entre lo que es el elemento aislante y lo que es la vivienda, por eso este tabique, o este muro, o este, le llamamos, le denominamos parte caliente, por la que está más en contacto con la vivienda, ¿no? Bueno, aquí hay un elemento aislante y después hay una serie de elementos que, bueno, que son la fachada ventilada, que participan, pertenecen a la fachada ventilada. Bien, pues, como os dije, ese calor, ese calor que está dentro, precisamente, del edificio de nuestra vivienda, tiende siempre a salir. Ese vapor siempre tiende a salir. Por lo tanto, si nosotros ponemos una barrera por la parte externa de lo que es, precisamente, el elemento aislante, ese vapor sale, ese vapor sale, pero tropieza, precisamente, con esa barrera, es una barrera estanque, es una barrera 100% que no deja pasar ni vapor de agua, o sea, ni vapor de agua, ni ningún elemento, ni agua, por supuesto, pero lo que nos interesa aquí es el vapor de agua, para evitar, precisamente, la condensación. Si tenemos esa membrana, esa membrana que nos impide el paso del vapor de agua, siempre hay condensación. Siempre hay condensación, por lo tanto, el elemento aislante se humedece y, lógicamente, se humedece la parte caliente del edificio, provocando las típicas condensaciones. Para evitar todo eso, tenemos que introducir un elemento, que es la membrana transpirable, o brida, que es la que se utiliza, precisamente, en la parte externa del elemento aislante. Aquí veis la situación. Fijaros que antes habíamos visto, precisamente, que era, si poníamos una barrera, una barrera estanca, una barrera impermeable, impermeable al vapor, bueno, pues va a haber siempre esta condensación. En el caso siguiente, ponemos la barrera, perdón, la membrana transpirable, y lo que hacemos es, precisamente, que ese vapor que teníamos dentro de casa, salga, ese vapor salga, y que, por lo tanto, no afecte para nada a lo que es, precisamente, el elemento aislante. Pero nosotros siempre hemos considerado que el vapor, el calor, tiene que permanecer dentro del interior del edificio. Por lo tanto, nosotros aconsejamos siempre, y así se prescribe por parte de los arquitectos, una membrana para vapor, una membrana para vapor que se pone en la parte caliente, precisamente en la parte, entre la parte caliente y la membrana, el elemento aislante, perdón, entre la parte caliente y el elemento aislante, ahí es donde se pone, precisamente, la membrana para vapor. ¿Para qué? Bueno, pues, precisamente, para que ese calor, ese vapor que quiere salir, bueno, pues que no salga, que no salga, y que, por lo tanto, por lo tanto, se mantenga internamente en la casa, y que no haya ningún tipo de condensación. La membrana transpirable, hemos dicho, que es permeable al vapor, pero que es, además, impermeable al agua, y estanca al viento. Es decir, entonces, esa, ese, aquí hay un, hay como es permeable al vapor, bueno, pues el vapor se introduce, por lo que es la membrana, entra dentro del elemento aislante, y vuelva a salir, ¿eh? Provocando que este elemento aislante esté siempre, esté siempre, no esté húmedo, en una palabra, esté siempre seco. Esto sería, bueno, en esta forma gráfica que hemos intentado describir, ¿cuál sería las funciones, la función principal de la membrana transpirada? Bueno, aquí, hemos hablado de condensaciones, hemos hablado de humedades, hemos hablado de múltiples problemas que pueden existir, precisamente, en este tipo de, bueno, en este tipo, precisamente, de viviendas, que pueden tener estos problemas. Si me permitís, un momento, que me están llamando, y así voy a colgar. Perfecto. Bien, perdonad. Bueno, como veis aquí, precisamente, hay una serie de situaciones, de situaciones, ya las conocéis, ya la hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, es cuando, realmente, hay condensaciones, hay desarrollo de moho, cuando hay humedades, los componentes de la fachada se corroen, no solamente los elementos de la fachada, sino también los elementos aislantes, y provocando, pues, el deterioro, siempre, de las membranas transpirables. Si no están bien aisladas, pues, claramente, lo que pasa es este tipo de situaciones. Aquí vamos a hablar, precisamente, hoy, hay dos tecnologías, dos tecnologías para evitar, precisamente, esas patologías, esas patologías que hemos visto hasta ahora. Serían dos tecnologías, una de ellas es la membrana transpirable, que es la que vamos a hablar hoy, con el método de aplicación, y después, las tecnologías de barrera de vapor, que hemos hablado también, pero será objeto ya de otra reunión telemática. Bien, la fachada ventilada, como la membrana transpirable, perdón, como hemos visto antes, va por la parte anterior de lo que es la membrana, la membrana, el elemento aislante, este es el elemento aislante, y va precisamente por delante del elemento aislante. Ya, esta sería, en este caso, la membrana para vapor, pero vamos a centrarnos en lo que es la membrana transpirable. La membrana transpirable, como veis, bueno, pues tiene, sus características principales son, primera, es impermeable 100% al agua, es impermeable. Segundo, es impermeable al viento y a la humedad, impermeable al vapor, si es difusión abierta, ¿sabéis qué hay? Hay membranas con difusión abierta y juntas abiertas y juntas cerradas. Bueno, pues precisamente es permeable al vapor si la difusión es abierta, ¿vale? Son resistentes a los rayos ultravioleta y evitan, evitan, pues una serie de problemas que hemos visto en la página anterior, que es la corrosión de los componentes, el deterioro del aislamiento y, por supuesto, el desarrollo del moco. Aquí veis esta imagen en donde se ve perfectamente qué es lo que pasa. Bueno, aquí hemos, en esta imagen tratamos de que veáis precisamente cómo se coloca, cómo se coloca precisamente lo que es la membrana, la membrana transpirable, ¿vale? En un caso es resistente al agua, en otro caso es resistente al viento y también pues tiene unas características que vamos a ver ahora en concreto, vamos a hablar precisamente de esas características. Aquí presentamos alguna imagen, alguna imagen de varias instalaciones que se hace con nuestros productos. Veis que hay varios colores, puede ser blanca, puede ser negra y hay una característica siempre importante que es que casi siempre las membranas transpirables llevan una cantidad importante de perforaciones, de perforaciones para precisamente unir esos remates metálicos, esos soportes metálicos que van después a soportar, valga la redundancia, los elementos de la fachada ventilada. Aquí como dijimos dentro de la membrana transpirable, las membranas brides, hay varios tipos de membranas. Tenemos cinco tipos de membranas, cinco. Por lo tanto nuestro departamento de consulting siempre tras como dije un exhaustivo toma de datos con nuestros clientes saben que qué membrana tienen que poner. Tenemos la más sencilla que es la Breeder B, la transpirable B que tiene una relación al fuego clase E que es la más baja que es la que tiene todo el mundo. Esta es una membrana que todos los fabricantes disponen precisamente de este tipo de membrana. Fijaros que pone juntas aprobado para juntas cerradas. También tenemos la Breeder Plus que esto es una membrana que viene reforzada viene con tres capas y que bueno es mucho más fuerte por lo tanto es una membrana muy resistente pero también tiene la reacción al fuego clase E ¿vale? La clase E que es la que piden en todos los países hasta ahora porque a partir de ya pues ya están pidiendo precisamente otro tipo de clase de reacción al fuego. bueno aquí tenemos después otra membrana que es la que tiene las juntas abiertas y que precisamente también sería con clase E fijaros que la Breeder la Breeder Plus tiene una resistencia al desgarro y a la atracción normal sin embargo la esta precisamente que es que no tiene las juntas cerradas pues tiene una resistencia alta todas tienen todas tienen precisamente unas características que las diferencian una de la otra ya centrándonos en lo que es la transpirable FR con resistencia al fuego tenemos la FRB que es la que tiene la clase de reacción al fuego clase B que es la que piden en el Reino Unido la que piden en muchos países en Oriente Medio y demás siempre piden como mínimo esa resistencia al fuego pero también tenemos también tenemos la última membrana que hemos sacado es la FR que precisamente tiene reacción al fuego clase A2 quiero deciros con esto que es la única membrana FR que hay en el mercado que cuenta precisamente con clase A2 ¿vale? hay algún fabricante que sí que dice que tiene FR con resistencia al fuego pero no demuestra con un certificado que es clase A2 nosotros lo tenemos nosotros lo está auditado está certificado todos tienen marcador C y por lo tanto nosotros podemos siempre adelantar ese certificado porque así está aprobado precisamente con esas normas que os acabo de decir aquí bueno es hablar un poco más de lo mismo ¿no? o sea tiene las mismas características impermeable al agua permeable al aire y al vapor pero precisamente con la tecnología aprobada clase A2 marcación C y esto además se puede personalizar con una serie de accesorios que nosotros también incluimos en la oferta que pueden ser las cintas las cintas para pegar precisamente esta membrana al sustrato las cintas para los solapes o sea una serie de accesorios que todas cumplen precisamente y todas tienen la certificación clase A2 como veis resistencia a rayos uva y bueno esta es una de las es la la membrana estrella que tenemos ahora mismo es el la membrana que hay en el mundo que hay ahora mismo en el mercado que realmente pues cumple precisamente con esta característica clase A2 aquí la diferencia que hay con respecto a la presentación que vimos el otro día es que aquí os vamos a decir precisamente cómo se aplica cómo se instala precisamente esta esta membrana fijaros que bueno aquí incluimos la membrana os dijimos que podía ser blanca o podía ser negra y aquí utilizamos precisamente los accesorios que son las cintas precisamente para sellar para solapar y para bueno poner en la fachada dicha membrana veis aquí que hay dos tipos de cinta una precisamente para los solapes otra precisamente para las perforaciones acordaros que dije que estas membranas bueno una vez que están colocadas sufren y cuando digo sufren es que es cierto o sea se perfora mucho esta membrana y si no hay si no de bueno de arreglar o de aplicar un producto para que por ahí no haya una filtración va a ser siempre un foco de humedades y va a haber siempre un foco de conversaciones lo más importante la fijación al sustrato es decir esta membrana al ser una membrana transpirable si la la podéis tocar es una membrana que no tiene la capacidad por ejemplo que tiene la membrana de impermeabilizante la que conocéis la para las la de caucho vamos la de caucho la de la EPDM que tiene una capacidad de elongación importante esta tiene capacidad de elongación pero no tanto precisamente esto no es para las conexiones en fachada esto simplemente es para cubrir lo que es la fachada con precisamente este producto la fachada ventilada con este producto que es transpirable por lo tanto esto viene en rollos viene en rollos se vende por metros cuadrados normalmente suele venir en rollos de 50 metros con un ancho determinado y bueno se va cortando precisamente lo que es la membrana y la forma de aplicarlo sobre el sustrato es utilizando esta cinta la cinta 2 adjoin de F es una cinta de doble cara muy sencilla muy sencilla y además es muy económica es un producto económico y que también cumple la clase A2 eso es importante que lo sepáis la separación entre las membranas perdón entre las cintas tiene que ser como mínimo de 50 milímetros ¿vale? yo diría siempre 50 milímetros perdón 500 milímetros yo diría siempre 500 milímetros ¿vale? es la separación que tiene que haber precisamente entre lo que es una cinta y la otra ¿vale? y como os digo se utiliza para pegar esta membrana sobre sustratos cualquier tipo de sustrato ya sea hormigón ya sea metal o sea lo que sea aquí como veis bueno aquí si os dice cómo hay que utilizarlo deberá ser pegado al aislamiento a la estructura de la fachada existente la cinta vía adhesiva ahora acabo de decir con un despacio máximo entre líneas de 0,50 metros esto es lo que yo os acabo de explicar y para eso bueno el producto que se utiliza aquí es el típico rodillo para después presionar la membrana para que quede perfectamente perfectamente instalada hay una cosa importante también a la hora de hacer los solapes eso es importante decirlo cuando realmente estamos aplicando lo que es la membrana y tenemos un solape vertical hay que dejar como mínimo 150 milímetros de solape entre las membranas hay que utilizar para eso siempre la cinta de doble cara utilizar la cinta de doble cara y por encima hay que utilizar este producto que es la Aljoin Tape que es exactamente igual es el mismo material que la membrana que la membrana transpirable pero es autoadhesivo es autoadhesivo tiene un protector se le retira y es precisamente para sellar ese solape eso se pone por encima y queda bueno acordaros en vertical 150 milímetros y en horizontal cuando el solape es de forma horizontal 10 milímetros 100 milímetros perdón 100 milímetros o sea 10 centímetros en este caso serían 15 centímetros y aquí serían 10 centímetros ¿vale? estas son las dos únicas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los solapes siempre utilizar lo que es por un lado la cinta de doble cara 2A YOIN-DF ¿vale? para pegar la membrana sobre precisamente el sustrato y luego en los solapes pues utilizar la misma membrana para el solape y después para sellar esa unión pues utilizar esta cinta que ya viene con un ancho de 5 centímetros ¿vale? para poner precisamente por encima estos serían los dos únicos requisitos que había que que había que hacer ¿vale? ¿os acordáis que hablamos de las perforaciones las perforaciones en las membranas? bueno pues esto fijaros en esta foto de la derecha de abajo pues esto suele pasar muchas veces ¿vale? cuando tenemos la membrana perfectamente colocada y vienen los bueno las otras empresas contratadas y que quieren y empiezan a montar precisamente lo que es los 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 tirantes y lo que son las piezas metálicas para soportar después la fachada ventilada bueno pues esto suele pasar ¿vale? por eso hay que estar muy atentos y aquí colocar siempre unas unos productos que ya lo conocéis y que ahora vamos a comentar fijaros la cantidad de perforaciones que tiene esta fachada que no solamente pueden ser perforaciones de contornillos sino pueden ser también perforaciones elementos que sobresalen de la fachada como es este caso para eso hemos realizado unas piezas en EPDM en caucho personalizadas para esta para esta situación y aquí se ve realmente como lo que hacemos es una vez que está metida pues impermeabilizamos lo que es toda esta zona toda esta zona queda perfectamente impermeabilizada es una unión es una unión por lo tanto se puede impermeabilizar perfectamente con membrana EPDM ¿de acuerdo? utilizando para ello el adhesivo que ya conocéis el bonding KF o otro tipo de adhesivo que también tenemos a vuestra disposición bueno para las membranas transpirables fijaros aquí hay una membrana transpirable y pues hay un soporte metálico donde se va anclar precisamente una pieza metálica un listón metálico bueno pues esto es una membrana transpirable en donde esta perforación está perfectamente sellada con el producto con el producto y ese tornillo como veis sale queda perfectamente envuelto en lo que es la cinta 2 bond 2 bond S las aplicaciones que tiene la cinta 2 bond S son muchas muchas decimos siempre sellada de perforaciones con fijaciones mecánicas pero también bueno puntos de fijación de piezas fijación en barandillas en fachadas entre perfiles metálicos etcétera y la gran característica de este producto que pega sobre cualquier material esto sería como hay que utilizar precisamente esta cinta 2 bond S o sea en esta imagen de la izquierda veis lo que pasaría lo que suele pasar cuando no hay una protección de esa perforación una protección al agua bueno pues el agua sabéis que se mete por todos los lados entonces pues por ahí va a haber siempre una filtración lo que hacemos para evitar esto pues es coger nuestra cinta 2 bond S en este caso se ha pintado de rojo y ponerla entre lo que es el sustrato y la pieza y la pieza en este caso de soporte metálico que vamos a utilizar ponemos atornillamos vale y fijaros aquí como una vez que hacemos la perforación que atornillamos como precisamente sobresale lo que es la la 2 bond S y además que permanece todo impermeable por dentro las principales ventajas de todo el sistema aquí estamos hablando de todo el sistema no solamente ya de lo que es la nevera transpirable sino bueno nosotros aseguramos que todos nuestros productos son compatibles entre sí todos todas están aseguradas todos los productos todos los accesorios todos los productos que utilizamos EFISUS fabricados por nosotros todos son compatibles entre sí vale bueno decimos también que estamos garantizando de alguna manera todo el diseño de la impermeabilización de la fachada todo lo que tiene que ver con las perforaciones lo que tiene que ver con la impermeabilización a la lluvia al viento a la permeabilidad del vapor o sea todo está perfectamente solucionado hay garantía para todo estamos hablando de un proyecto que tiene garantía para toda la solución de impermeabilización porque no solamente damos garantía a un producto sino damos garantía a toda la solución a toda la solución por lo tanto esto bueno no habrá defectos de diseño a la hora de porque como dijimos antes siempre va a estar supervisada y siempre va a estar controlada por nuestro departamento de consulting por eso decíamos que es fundamental lo que es la conversación el diálogo entre las dos partes cliente y en este caso efisius para llegar siempre a un diseño perfecto por lo tanto una vez que estamos con el diseño ya bueno avanzado pues después en el lugar pues lógicamente va a haber menos errores va a haber menos errores a la hora de hacer la instalación por lo tanto con todos estos productos lo que hacemos es mejoramos la instalación en la fachada y una cosa importante al ser fabricante al ser además una entidad una empresa con un departamento de consulting bueno pues es un único interlocutor para todo toda la parte logística la parte comercial la parte financiera la parte técnica todo está controlado y todo siempre vais a tener un solo interlocutor para este caso distinto es que en una reunión técnica pues vaya una persona de nuestro departamento técnico pero ese interlocutor en este caso en España sería yo la persona que bueno estaría en contacto con vosotros y solamente tendrías que hablar conmigo para que yo bueno transmitiera al departamento técnico o al departamento que fuera marketing o logístico o lo que fuera pues precisamente una situación que vosotros me planteáis pero en este caso deciros que solamente tenéis un solo interlocutor para todo el sistema eso es muy importante bien esto ha sido un poco la presentación de hoy he estado he estado solo Mar precisamente no ha podido incorporarse pero que sepáis que nuestro departamento técnico está vigilando está siempre atento por si realmente pasa alguna cosa o si tenéis alguna duda o alguna situación que aclarar pues tenemos nuestro departamento técnico está como digo atento a la presentación o si hiciera falta os agradezco vuestra presencia y como todos los días que sepáis que tenéis a vuestra disposición nuestro catálogo en la web y precisamente aquí tenéis mis datos los míos y los de los de Mar por si tenéis alguna alguna duda o si tenéis alguna cosa que aclarar muchísimas gracias por vuestra presencia y la próxima semana seguiremos con precisamente más encuentros de valor muchísimas gracias por vuestra atención